Si la primera legislatura fue la de las infraestructuras y la segunda la de las grandes transformaciones urbanas, Gallardón pretende que la tercera sea la de las intervenciones de reciclaje y regeneración por toda la ciudad. Revisará el plan general de ordenación urbana, será muy participativo fruto de un debate intenso con la sociedad civil. Este plan prestará especial atención a los distritos exteriores a la M30, impulsará la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida. Una de las actuaciones en Plaza de España, un proyecto que conectará los jardines de este enclave estratégico con los de Sabatini, Madrid-Río o el Templo de Devoto. Nos hemos dado cuenta con Madrid-Río que hay una vocación de enlace del centro de la ciudad en el entorno del eje de la Gran Vía con ese nuevo espacio que ha emergido desde la glorieta de San Vicente y es muy importante que hagamos de este punto de la ciudad un punto de conexión, lo cual naturalmente, como comprometí antes, lo haremos desde la convocatoria de un concurso internacional. Gallardón apostará en los próximos cuatro años por la rehabilitación en materia de vivienda. Para esas tareas convocará al sector privado que colaborará con las administraciones públicas, seguirá impulsando las políticas de alquiler e insistirá en el peatón como protagonista del escenario urbano. Y no volverá a haber un urbanismo que no haga una apuesta por la cohesión social derivada de la cohesión territorial y que fracture la ciudad estableciendo sociedades duales marcadas por diferencias de territorios. Una ciudad cohesionada social y territorialmente, sin fracturas, sostenible y basada en un nuevo modelo económico.